los roles de administrador y de usuario debería almacenarlos en constantes porque podemos tener errores que ni siquiera se nos dé una advertencia debido a que el contenido de admin o user es un string en cambio si nosotros guardamos los roles y guardamos las rutas en algún lugar en específico si algo falla podremos depurar muy fácilmente entonces dentro de src voy a crear una carpeta que se llame por ejemplo helpers y aquí voy a comenzar simplemente con el de los roles voy a crear una constante que se llame roles que va a tener admin y regular los valores pueden ser los que tú quieras sólo procura que sean diferentes entre sí y voy a exportar esto por defecto ahora en todos los lugares donde yo esté llamando a un rol voy a utilizarlo voy a hacerlo a través de dichas constantes por ejemplo aquí en el app router cuando yo quiero decir admin lo que voy a decir es roles punto admin y aquí importó los roles de la misma forma en el out provider aunque aquí no sería tan necesario porque realmente esto es un dato de prueba pero de igual manera lo vamos a colocar roles punto regular auto importó los roles y debería seguir funcionando si yo aquí recargo veo que puede entrar porque ok y es porque en el app router yo cambia roles y era has roles ahora al ingresar usuarios si me redirige correctamente a no ser que tenga permiso de administrador y en este caso si debería poder ingresar ok ahora lo 37 3 1 1 1